Bueno, bueno, queridos damos y hermosas caballeras, esto es lo que tenemos en el asedio de los no muertos. Bueno, estamos en el nivel 49, con tal, lo que quería este personaje, lo tenemos. Tenemos a Tank Danzei en el uniforme Tarnet, es nuestro, sí señoras y señores, damos y caballeras, rambiúticas, rambiúticos, este, vamos a hacer la partida, ya hice como mil, pero la que voy a subir, la número 15 o 16, y a ver qué es lo que surge, y ahí vamos. ¡No, no, 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 no! ¡Nos y secrets, celebricas yowski! Tú ayudas a nosotros, pero tú no muertes. Un win-win, ¿eh? No es que tú tienes mucho elegir aquí. ¡Vamos, doctor! Hey, chico, sé lo que estás pensando. ¿Qué podría sonar más aprecioso que un amigo de un amigo que te manda un ordenador? Confío, sé lo que es. ¡Vamos, doctor! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nosotros necesitamos la fuerza y la energía para romper esta barrera! ¡Veo un clave rompido! ¡Suscríbete! Bueno... Vamos bastante bien amigos Me cago que perdí la AK-117 señores ¡Suscríbete! Me cago que no hay nada de ello ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 7, 8, 9... ¡Holy shit! There are even more cracks for the monsters to teleport through now. Get ready, soldier. It's going to be a big one. Teleportation might need more work. The ferric energy is going to attract more enemies than each other. So I build more turrets for the fuel for the uprakes of the material gathered. Don't make a bigger mess. No, no... No. No, no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí estaba! Reconecta a ver qué pasa ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más no puede hacer, señor! ¡Gracias! Creo que completé los 50 niveles. ¡Sí, señoras y señores! Del pase de Richofen o Recompensas de Richofen. ¡Gracias! ¡Gracias! La Shorty Hater Machine. Ahí está. La tenemos. Vale. Y como último vamos a subir este talento. Vale, perfecto. Me dejo el del arma para lo último. Ahora voy a ir más rápido para lootear y todo el rollo. Bueno, Damos y Caballeras Rambiúticas y Rambiúticos. Nos vemos en otro video. Adiós.